Saliste pa' allá, lío, te fuiste de allí, bronca Viniste pa' acá, huya, y no te no pasa nada Luego me dice mi amor, que no te saco a pasear Cuando no te da un dolor, te dan ganas de gritar Donde quiera tu forma, un guapacha Saliste pa' allá, lío, te fuiste de allí, bronca Viniste pa' acá, huya, y no te no pasa nada Quiero partir de una casa, para que no se te olvide Voy a quedarme en mi casa, y me nunca me confide Déjame en casa, yo me confide Yo quiero alegrona, que de mí te olvide Déjame en casa, no me confide Pues no puedo darte lo que tú me pides Déjame en casa, no me confide Déjame en casa, no me confide Por eso amigo no salgo, porque tú no te olvides Déjame en casa, déjame en casa, no me confide Déjame en casa, no me confide ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.